Tengo el gusto de saludar a Clara Estevarena, que es directora de Wealth & Mercer. Clara, ¿cómo estás? Julieta Tarrés, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Julieta? Un gusto y gracias por la invitación. No, un placer. El gusto es nuestro y queríamos preguntarte por este informe que ya salió publicado en los diarios, pero nosotros todavía no lo comentamos, respecto a que la Argentina está número 42 de 43 países en el índice global de pensiones. ¿Qué tenés para decirnos? Exacto. A ver, primero creo que lo importante, porque también han salido varias noticias relacionadas con el índice, pero lo importante es entender que este índice no mide solamente la seguridad social, sino que mide el bienestar financiero en su conjunto de la persona al momento de su jubilación. Y es por eso que no solamente contempla lo que incluye la seguridad social y los beneficios que otorga la seguridad social, sino todo el resto del ahorro que uno puede generar de forma privada, por el mismo empleador que tiene, o mismo de forma individual, para llegar a ese momento de la jubilación, poder empezar ese periodo que generalmente es de desahorro, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que podemos decir comparándonos con los otros países? ¿Cómo están los argentinos, quienes aportan y después se jubilan, respecto de los otros contribuyentes? Bueno, eso es una muy buena pregunta. A ver, creo que primero es bueno que te comentes cómo está armado el índice y qué es lo que está de alguna forma nivelando, porque es muy difícil comparar sistemas que son completamente distintos, y aparte sociedades y economías distintas, ¿no? Entonces, para armar este índice, lo que hicimos, y de hecho ya es la treceava edición que venimos haciendo de este índice desde el 2009, tenemos tres grandes pilares, por así llamarlos, o subíndices que trabajamos. El primero es la adecuación, y es qué tan buenos son esos beneficios que se tiene al momento de la jubilación en cada uno de los países. Y eso es que tiene la mayor ponderación, ¿sí? Un 40% del total de este índice lo va a medir en lo que es la adecuación. Y acá, en términos de adecuación, Argentina no está tan mal. Y hay que decirlo, en realidad estamos, de los 43 países, estamos en el puesto número 33. Ahora, el segundo subíndice, que es la sustentabilidad o sustentabilidad del sistema, es cómo hace todo ese sistema de ahorro para pagar esos beneficios futuros. Y acá sí quizás es donde estamos con una mayor deuda. Estamos en un puesto número 40, que es una cuestión de comparación, pero en términos de cómo está de fuerte, digamos, ese sistema para poder pagar esos beneficios que promete el mismo sistema, es muy bajo. Y realmente hay muchas áreas de mejora para poder lograr esos beneficios que esperamos tener. Y el último de estos subíndices que trabajamos, lo llamamos integridad, que en realidad está relacionado con el conocimiento del sistema y la confianza que la comunidad tiene sobre ese sistema. Y acá también, Argentina tiene mucha área de mejora, está en un puesto número 42, aunque en realidad, cuando comparamos en realidad, más allá de la comparación con los otros países, entonces, el nivel que tiene de resultados, quizás es peor la parte de sostenibilidad. Ahora, lo que es importante también entender del índice, es que no es solamente, como te decía, la seguridad social, sino todo el resto de cosas que se hacen, de ahorro que se genera, para poder llegar a la jubilación. Entonces, acá estamos hablando de una parte privada, hubo una cierta controversia también sobre si tiene que haber una parte privada o no, y para nosotros, entendemos que es necesaria la diversificación, así como cuando uno hace inversiones y necesita tener diversificadas estas inversiones, bueno, cuando nosotros hacemos ahorros para la jubilación, es necesario tenerlo diversificado. Diversificado en lo que es la seguridad social, diversificado en algún ahorro privado, que esté gestionado en un ámbito de ahorro para la jubilación, y también todo el resto del ahorro que uno puede generar, que quizás no está en un sistema jubilatorio. No, puede ser invertido en el mercado de capitales. Invertido en el mercado de capitales, o puede ser, el día que yo me voy a jubilar, soy el dueño de mi casa o tengo que seguir alquilando, ¿no? Porque ahí esas cosas son importantes, digo, de cuál es el nivel de gasto que uno tiene por los, digamos, los bienes que ha ido adquiriendo en el tiempo y que quizás nos permitan no estar teniendo que pagar un alquiler, por ejemplo, ¿no? Sí, de tener gastos fijos. Exacto. Es cómo generamos esos gastos fijos, o si tenemos esos gastos fijos, quizás cómo estamos teniendo ingresos fijos también para pagar esos gastos fijos, ¿no? Es una ponderación. Por eso es que, de alguna forma, lo que es importante entender de cómo está armado esta comparación con otros sistemas, no solamente mide la parte pública, o si esa parte pública es pública o privada, sino de que es todo lo que está alrededor, que es todo lo que el individuo puede gestionar para el día de mañana en su jubilación, tener un beneficio que sea adecuado, un beneficio que pueda pagarse por la forma en que fue ahorrado en el tiempo, y que también tenga la confianza en que va a poder vivir bien con esto, ¿no? Confianza de comunicación, estamos hablando. ¿Qué tanto sabe la persona sobre su jubilación? Por ejemplo, en Argentina, nosotros en Mercer damos muchas capacitaciones a gente prejubilable, por ejemplo, y nos extraña la cantidad de información y mala información que hay sobre el mismo sistema que tenemos, más allá de si es bueno o malo. Hay desinformación y es importante que la gente sepa también con cuánto cuenta para el día de mañana para también saber cómo empiezo a ahorrar hoy para mi día de mañana, ¿no? Bien. Lo que miraba recién en el informe, mientras vos explicabas cómo estaba conformado el índice, es que Islandia es un país que se incorporó ahora al estudio y encabeza una lista. ¿Uno de los pilares del índice o encabeza el índice? Encabeza el índice, en realidad. Y encabeza el índice también por... Interesante. También es una economía muy distinta a la Argentina, una economía mucho más estable, una economía que de alguna forma también en todos estos subíndices performea bien, ¿no? No sé si existe, perdón, la palabra. Sí, sí, pero performance. Hace un buen performance en todos estos subíndices. Y está muy relacionado con justamente también cómo es la economía, ¿no? y con economías más estables también es mucho más fácil poder proyectar en el largo plazo. Que realmente Argentina, un poco lo que... Perdón. Perdón que estamos hablando a la distancia y eso hace que nos enfademos, pero una de las preguntas interesantes que yo quisiera hacerte para la audiencia es, estos países o estas naciones que están arriba en el índice, como por ejemplo Islandia, Holanda, Dinamarca, ¿son países que tienen fondos de pensión privadas y colocadas en el mercado de capitales que los hacen engordar o son países que tienen sistemas públicos que no cotizan en el mercado? En realidad generalmente hay sistemas híbridos. Siempre hay un sistema público, un sistema público que también tiene que tener su fondeo y muchos de estos países también tienen su parte pública bien fondeada en un mercado de capitales, como bien lo decís, ¿no? Pero acá estamos hablando de la sustentabilidad del sistema en el tiempo. También, si vas viendo las comparaciones y ahí en el informe hay una parte bastante gráfica que indica cómo es el resultado de esta adecuación, sustentabilidad e integridad y nos pasa justamente que en algunos casos hay un traídos o un desbalance entre lo que es la adecuación y la sustentabilidad, ¿no? Y ahí lo podés ver, por ejemplo, en países cercanos como Chile. Por ejemplo, Chile, que está muy bien ubicado, si recordamos hace, bueno, ya más de un par de años, antes de la pandemia, los chilenos salieron a las calles a protestar por su sistema privado de inversiones, porque justamente lo que estaban reclamando era un mejor beneficio. O sea, un sistema en realidad que tienen hoy, que es muy robusto y que en la parte de sustentabilidad le da muy bien, porque tiene muy buenas inversiones y tiene una alta cantidad de inversiones para esos compromisos que tienen, quizás los compromisos que está otorgando son bajos. Entonces, la gente lo que termina discutiendo es el beneficio que está, o reclamando, ¿no? El beneficio que está cobrando. Igualmente, Chile, bueno, tiene también una historia de un gran crecimiento económico en los últimos, estoy hablando, varios 30 años, donde, claro, un sistema también de aportación y de capitalización, cuando quizás los salarios al principio también son muy bajos, después quizás las rentabilidades no llegan a hacer ese alcance para dar una buena tasa de reemplazo el día de mañana, ¿no? Pero también lo que termina ocurriendo es que hay gente que quizás está fuera del sistema y no termina aportando, quizás también la gente podría seguir aportando de que el nivel de aportación sea más alto. En Chile, el nivel de aportación al sistema es más bajo que el argentino, por ejemplo, ¿no? Pero por eso digo, acá quizás lo que es bueno es poder ir comparando las distintas particularidades y lo que hay que entender, que es muy importante, que no existe un sistema que sea perfecto y que pueda ser trasplantado de un país y aplicado en otro, ¿no? Porque realmente hay que entender la circunstancia de cada uno de los países, la economía, hasta las circunstancias sociales y culturales también, ¿no? Como políticas y qué pasó con la historia de cada uno de los países. Sí, es lo que yo llamo el factor idiosincrático. Exacto. Entonces, es muy difícil quizás decir cómo trasplantarlo, pero sí entendemos que hay una gama de características que son importantes que tenga cada uno de estos sistemas. Te agradezco muchísimo el tiempo y muchísimas gracias por toda la precisión de los datos que nos diste del informe. Fue muy interesante. Un gusto, Julieta, que seas bien. Clara Estevarina, directora de Wealth.org.